Música Del 15 al 17 de noviembre, los versos y sones de Huapango resonarán en una gran fiesta con la Huasteca Potosina en Los Pinos, como parte de la iniciativa Festival de la Huasteca, dedicado a enarbolar la diversidad cultural de los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Música Pues el público va a encontrar muchísimas actividades, gastronomía, presentaciones de libros, charlas, con respecto de lo que somos, porque eso también es importante. De repente el Huapango se ha puesto mucho de moda en una generación muy joven, sin embargo, de repente parece que si bien se repite en los cantos la memoria de sus ancestros, también es cierto que pocos llegan a la profundidad del tema, de lo que significa el Huapango y la fiesta Huasteca en general, entonces pienso que esa posibilidad es importante. Este es uno de los programas más emblemáticos que a lo largo del trabajo que realiza la ahora Secretaría de Cultura Federal se ha venido realizando, se funda en 1994, entonces bueno, en el programa de la Huasteca veremos, vamos a escuchar muchos zonas, hay cine, también nos vamos a sentar a platicar sobre quiénes somos. Esta vez, la Huasteca se trasladará a la Ciudad de México para que los capitalinos y visitantes al Complejo Cultural Los Pinos conozcan y disfruten la vitalidad de esta región ancestral, multicultural y multilingüe. Qué mejor que llevar esto a la investigación, a la difusión y sobre todo a disfrutarlo como ciudadanos, a disfrutarlo como mexicanos que somos, a salvaguardar cada uno de estos espacios. El patrimonio se construye y lo construye la cultura, entonces es importante abrir estos espacios para poder mostrar quiénes somos, qué hacemos y la importancia que tenemos como país. Son varias décadas que este programa existe, ahora con la apertura del Complejo Cultural Los Pinos nos hemos dado a la tarea de organizar este encuentro que generalmente se hace en el Museo Nacional de Culturas Populares en Los Pinos, un poco también para nosotros abonar la dirección, poner un granito de arena para que la gente que ama el huapango y que no ha venido al Complejo Cultural Los Pinos pueda venir seducida por el huapango. Esta primera edición de La Huasteca en Los Pinos será a partir del viernes 15 al domingo 17 de noviembre, de las 10.30 a las 20 horas en el Complejo Cultural Los Pinos.